¡Safirete tuyo! ¡Safirete tuyo! ¡Safirete papito! ¡Safirete tuyo! ¡Para, para papá! ¡Safirete papito! 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 ¡Mamá! ¿Qué pareció? ¡Cumpliste dos años! ¡Cumpliste años! ¿Cuántos cumpliste? ¡Tres añitos! ¡Bravo! ¿Cuántos cumpliste? ¿Has aprende otra vez? ¡No soplen! ¡No soplen! ¡No soplen! ¡No soplen! ¡No soplen! ¡Nadie soplen de nuevo! ¡En serio! ¡Abre en serio! ¡Gracias! ¡Déjame tanto!